Hola a todos y a todas, soy Bushio y hoy quiero compartir con todos vosotros la llegada de un nuevo paquete completamente gratis a Fortnite Battle Royale. Que sepáis que la gran mayoría de jugadores de esta gran comunidad de Fortnite tendrá y tiene la opción desde hoy mismo en adelante para poder descargar esta skin y su mochila completamente gratis gracias a la celebración del PS Plus Fortnite. Como bien sabéis cada temporada Fortnite y Playstation PS Plus hacen colaboración y siempre sacan complementos o una skin y complementos para nuestros perfiles. Así que dicho esto People simplemente toda persona que tenga una Playstation sea 4 o 5 y tenga el PS Plus activado tendrá la opción de poder descargar desde el Play Store esta skin para Fortnite Battle Royale. Que sepáis que estará disponible durante toda la temporada para poder descargar. Tenéis tiempo pero no os demoréis porque la temporada parece que no pero pasan demasiado rápido. Así que simplemente con acceder al Play Store, entrar en Fortnite e ir a complementos de Fortnite tendréis acceso directo para descargar esta skin y su mochila. Y tras iniciar Fortnite después de la descarga automáticamente ya te dan la recompensa. Recompensa de una skin rara, skin de 800 pavos con su mochila incluida. Puntuador, que sepáis que esta mochila tiene la opción de poder contar las kills que hacéis por partida. Así que ya sabéis, si utilizáis esta skin a matar, no os queda otra. Y muchos me dirán, pero yo no tengo PS Plus. Pues para los que me pregunten lo que acabo de mencionar, deciros que tenéis la suscripción gratuita de 15 días. Suscripción que si la hacéis podréis descargar esta skin y quedarosla para siempre. Aunque se acabe la suscripción de PS Plus, la skin quedará para siempre. También tenéis la opción para los que me digan, es que no tengo Playstation. Pues muy fácil y muy sencillo. Simplemente accedéis a una consola de alguno de vuestros amigos, preguntar en vuestro colegio, instituto o en el trabajo, dependiendo de a donde vayáis. Y preguntáis a alguno de vuestros compañeros si tiene una Playstation con suscripción de PS Plus. Si lo tienen, os recomiendo que accedáis con vuestro perfil, lo descarguéis y así automáticamente podréis jugar desde la Switch, el PC o la Xbox 360. Así que dicho esto, nada más people, tenéis ya acceso directo accediendo desde el Play Store para descargar la skin y así poder disfrutar de ella. Así que me despido, con un fuerte abrazo y nos vemos en próximos vídeos, filtraciones y directos del mejor Battle Royale de todos, Fortnite. Y si tenéis alguna duda, ya sabéis, preguntar. Gracias y nos vemos. ¡Gracias!